De acuerdo a esta iniciativa se autoriza el ingreso a partir del 1 de enero al 31 de julio del 2024. La diputada Chayra Downs realizó una mención especial en el marco del 36 aniversario de la aprobación de la Ley Nº 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, donde resaltó que más de 34.000 kilómetros cuadrados han sido titulados a favor de los pueblos del Caribe, lo que representa el 31% del territorio nacional. Es importante recordar de dónde proviene la inspiración política para impulsar este inédito proyecto que ha permitido que nuestro país haya avanzado en la construcción de la nación multietnica y pluricultural que hoy gozamos todas y todos los nicaragos. Que la revolución popular sandinista estimulará el florecimiento de los valores culturales locales de esa región provenientes de los aspectos originales de sus tradiciones históricas. La diputada Ana Valeria Rafael expresó que las mujeres indígenas y afrodescendientes están presentes en las tomas de decisiones en los gobiernos regionales del Caribe Sur y Norte, así como en los cargos de dirección de las diversas instituciones y gremios. El Estatuto de Autonomía tiene una enorme importancia para pensar a Nicaragua no como un país que se proyecta, se percibe, legisla y practica una política como un país monoétnico, sino como un país con orígenes diversos y que acoge a una sociedad multietnica en el marco de un proceso de transformación democrática. Dicha ley fue aprobada un 30 de octubre de 1987. Noticias 12, Darlen Tellez.